Las instituciones lo guían al encuentro, no dude al embarcarse de un cambio, salud, al aire libre, sorpresas, creencias que dan en el blanco, 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 blanco. Y así mis chiquilinas, terminamos por hoy. Vamos a respirar y llenar la cabeza. ¿Cómo te sentí con el Cautín? Real sabidurte. ¿Cómo te sentí con el Cautín? ¿Cómo te sentí con el Cautín? Pasaban sobre mí, me rendían horrores, cuando se estaban por ir, no tenían piedad. Con lo maldado, en su alma llena de suicidado, mi olor a podrido, duenso como el cemento. Y aunque alguien me quiera aquí, yo miré por el centro. Porque tengo un alma inmortal que me grita por dentro. Por favor, para ver, cuando pueda levantarme.